15 Encuentros Animales Más Aterradores Que Tienes Que Ver A veces, cuando menos te lo esperas, puedes encontrarte cara a cara con un animal aterrador y no sabes cómo reaccionar. ¿Alguna vez has visto un bisonte atacar a una persona? ¿Qué tal un oso tomándose una selfie con alguien? Si quieres ver algunos encuentros increíbles, siéntate bien, mientras hacemos la cuenta regresiva de los 15 encuentros animales más aterradores que tienes que ver. 15 Pavos La gente suele comer pavos para acción de gracias, pero este tipo decidió llevar su pavo al golf, o al menos creo que es su pavo. Casi parece una competencia de esgrima, con la manera en que este tipo está tratando de ahuyentar al pavo. El pavo no retrocede y absolutamente quiere unirse al cuarteto de este tipo. El siguiente clip muestra a un ciclista deteniéndose en la carretera frente a un pavo, pero el pavo no está tan contento, y se lo hace saber. Este hombre se encuentra acostado, y un pavo se enamora de él. El hombre le dice al pavo que va a llamar a la policía, pero la amenaza no parece importarle al pavo. El pavo incluso se sube a la espalda del hombre y lo pisa fuerte, aleteando sus alas de alegría. La señora que filma está pasando el momento de su vida mientras se ría a carcajadas de la escena. Estos pavos se sorprenden cuando ven su reflejo en este coche y comienzan a picotear. No es gran cosa, excepto por los daños en los que está incurriendo el coche. Solo porque un par de pavos no se encontraron lo suficientemente guapos cuando se vieron a sí mismos por primera vez. Todo lo que puedo decir es que los pavos no se intimidan ni un poco por los humanos. Mira a estos dos pavos salvajes perseguir a este hombre por un camino. El hombre huye, pero los pavos continúan la persecución. Finalmente, este pavo es extremadamente agresivo con este hombre a un costado de una carretera. El pavo no deja de picotearlo. No sabía que los pavos podían ser tan violentos. 14. Ciervos Los ciervos de este zoológico parecen estar dando un paseo por la mañana, cuando el más grande enloquece y se abalanza a este hombre. El hombre se aferra a las cornamentas del ciervo para protegerse, pero el ciervo continúa empujándolo. El hombre se encuentra herido y sangrando en el hombro derecho, cerca de su cuello, mientras él y otro hombre tratan de controlar al ciervo. No sé si es el método correcto, pero uno de los hombres golpea al ciervo en la cabeza con una pala. Al final, los dos se sientan encima del ciervo hasta que reciben ayuda. No entiendo por qué no se dieron al ciervo para calmarlo, en lugar de golpearlo con una pala en la cabeza. ¿No se supone que estas personas fueron entrenadas para este tipo de cosas? En nuestro siguiente video, este ciervo está molesto por todo el tráfico en la calle y decide saludar a este coche blanco bajando sus cornamentas y golpeando el coche con ellos. En el siguiente clip, un ciervo de cola blanca se volvió violento y agredió al presentador de televisión. La pelea duró aproximadamente 45 minutos en total. Uno de los empleados resultó herido y su pierna requirió una cirugía menor. Varias personas más ayudaron a asegurar al ciervo. Este ciervo le pone una paliza infernal a este feliz hombre, mientras este se ríe cuando cae al suelo. Todo parece diversión y juegos, y solo espero que nadie haya resultado herido durante este encuentro. Finalmente, este ciervo se encontraba pidiendo aventón, y cuando intentó entrar en el coche, el conductor cambió de opinión y lo empujó sacando al ciervo de nuevo a la carretera. Tanto problema por un aventón. 13. Elefantes Cuando un elefante se molesta y se vuelve agresivo, es hora de correr tan rápido como puedas lejos de él. En este clip, este elefante enojado y alborotado destruye todo a su paso. Levanta una moto con su trompa y la tira al suelo. Donde quiera que se mueve, aplasta lo que encuentra en su camino. Creo que las personas alrededor tratando de ayudar están empeorando las cosas, al poner nervioso al animal y estresarlo. Aquí hay un clip un poco más relajante, mientras esta pareja observa a este elefante caminar y comer algunas frutas caídas tendidos en el suelo. A continuación, este elefante tenía hambre, por lo que decidió pasar por este restaurante para recoger un pedido. Pero en su lugar, el cocinero corrió al elefante fuera del restaurante con su antorcha de cocina. Supongo que los elefantes tienen miedo al fuego. Este elefante decide probar el casco de este motociclista y se va con él en la boca, que le pasó a conducir de forma segura por las carreteras. Imagínense ir a dar un paseo en bicicleta y que un enorme elefante decida perseguirte. Eso es exactamente lo que sucede en este video. Mientras este enorme elefante corre detrás de estos dos ciclistas, deben haberse llevado el susto de sus vidas. A continuación, en este alboroto, un elefante aplasta a este coche en la carretera. Estas personas se encontraban disfrutando de la vista en su primer safari. Apuesto a que no puedes experimentar un safari mejor que este. Finalmente, a este elefante no le gusta ser observado y se lo hace saber a estas personas en el jeep persiguiéndolas fuera de su territorio. Este elefante es tenaz y los turistas en el vehículo deben estar muertos del susto. Disfruten del safari, damas y caballeros. 12. Foca Esta foca entretiene a los kayakistas mientras lanza un pulpo al aire. Los kayakistas se encuentran tan entretenidos que quieren más. Mira a esta foca saltar del agua y casi arrancarle el brazo a este hombre. Parece que algunas personas lo piden a gritos. Y este tipo tiene la suerte de que todavía tiene todas sus extremidades. Esta foca leopardo no parece apreciar la presencia de este bote inflable y se abalanza contra él. No sé dónde se encuentran estas personas, pero el paisaje del fondo es increíble. Este surfista consiguió más de lo que esperaba cuando este león marino decidió surfear junto a él. El surfista tuvo la suerte de salir ileso del agua y tuvo un momento para mirar a la foca. Supongo que la foca solo quería divertirse un poco. 11. Bisonte Este hombre se arriesga mucho al tratar de ahuyentar a estos bisontes. Los bisontes deben estar preguntándose si este hombre está loco. A veces la gente va en busca de problemas y luego se preguntan por qué los encuentran. El hombre a continuación trata de fotografiar a un bisonte, pero el problema es que hay un pequeño ternero presente en las cercanías y el bisonte adulto podría considerarlo una amenaza. Si este decide atacar a este loco, terminaría con él rápidamente. Mira a este bisonte atacar a esta mujer que se encontraba tomando fotos. ¿Qué pasa con estas personas que caminan libremente entre bisontes como si fueran mascotas domésticas? En serio, ¿están locas estas personas? Si no estás de acuerdo conmigo, entonces mira nuestro próximo video y mira cómo este bisonte arrastra a esta mujer por todo el suelo como si fuera una muñeca de trapo. No siento pena por estas personas, se acercan tanto que eventualmente se van a quemar. En nuestro siguiente video, un hombre fue azotado contra una cerca por un bisonte enfurecido en el Out Antilope Island State Park, pero escapó solo con lesiones menores. Finalmente, ¿qué padre puede ser tan tonto como para permitir que estos niños se paren tan cerca de un animal tan peligroso y enorme? Estoy seriamente estupefacto ante la estupidez de ciertas personas. Este niño podría haber sido fácilmente pisoteado y asesinado por este bisonte. 10. Leopardo En la India, un leopardo quedó atrapado dentro de una casa y en su pánico ataca a los ocupantes. Mientras tanto, el servicio forestal instala una red para atraparlo, así como un rifle tranquilizante en caso de que intente huir. En nuestro siguiente clip, los residentes de un pueblo en la India se llenaron de miedo luego de que un leopardo se escondiera en la azotea de una casa y fuera descubierto. Cuando el leopardo llegó a la aldea, aterrorizó a los lugareños y los obligó a huir por sus vidas. Afortunadamente, nadie resultó herido a causa del incidente. El aterrorizado animal huyó al baño de una cabaña para esconderse de la muchedumbre. Finalmente, el leopardo fue capturado y liberado en la naturaleza por el departamento forestal. En el siguiente video, un leopardo causó un caos después de colarse en una escuela de Bangalore durante varias horas. Antes de ser aprendido, la bestia mató a seis individuos. La vida puede llegar a ser un poco aterradora cuando tienes que preocuparte de que los leopardos irrumpan en tus escuelas. Finalmente, este leopardo casi logra saltar dentro de este coche, pero la persona dentro del coche cerró la ventanilla antes de que este lo hiciera. Eventualmente, los trabajadores forestales atraparon al gran felino con una red para que puedan liberarlo de nuevo en la naturaleza. 9. Oso negro. Este primer video es desgarrador. Mira a este oso caminar hacia esta mujer para olerla. Esta señora tiene algo que atrae al oso. Tal vez son sus sexys pantalones cortos, no lo sé, pero estaría haciéndome en mis pantalones si esto me pasara a mí. La señora se mantiene tranquila y no se mueve un centímetro, excepto que incluso tiene la osadía de tomarse una selfie con el oso, que acepta la invitación. El oso se aleja pero regresa, tratando de morderla ligeramente y agarrarla con sus patas. Nada lo convence y tan pronto como el oso se aleja, la dama camina rápidamente lo más lejos posible del oso como sea posible. Aún así, esa sí que es una mujer valiente. Este hombre se encontró con un oso negro en una ruta mientras llevaba un arco y flecha. Antes de que pudiera huir, la bestia salvaje lo atacó derribándolo al suelo. Afortunadamente, simplemente sufrió una contusión en el codo y su ego quedó destrozado como resultado del incidente. A continuación, este visitante del parque se cruza directamente con el camino de este oso y este comienza a perseguirlo. El hombre solo tiene una ventaja de 15 pies sobre el oso, por lo que es mejor que este tipo corra si no quiere ser parte del plato fuerte del oso. Cuando una mujer se despertó en medio de la noche debido a las repetidas alarmas de su cámara de seguridad exterior, The Ring, abriendo la aplicación The Ring, observa a un oso tratando de entrar en su gallinero. Corrió hacia una ventana y lo asustó a una distancia segura. En este video, esta mujer se encuentra cara a cara con este oso, y después de que el oso intenta tocarla ligeramente, la mujer es capaz de huir. Esta es una mujer muy afortunada y valiente. En este video, una mamá osa enojada corre detrás de los turistas porque se acercaron demasiado a sus cachorros. Los humanos tienen un don para meterse siempre en los asuntos de otros animales. Finalmente, estos osos van tras este paquete de comida, colgando 12 pies en el aire. Supongo que nada puede detener a un oso cuando huele comida. El oso literalmente llega al paquete de comida y trata de arrebatarlo, pero parece que el oso piensa que no hay nada en él. 8. Caimán Mira este caimán brotar del agua después de que esta mujer da un fuerte pisotón en su barco. Ese es un gran caimán, y si yo fuera esa mujer, no me quedaría parado ahí por mucho tiempo. ¡Qué aterrador! ¿No es así? El siguiente video es una locura. Este tipo es un imbécil. No importa lo bueno que sea este tipo caminando en la cuerda floja. Un movimiento en falso, una ráfaga repentina de viento. Y este tipo cae, convirtiéndose en huevos revueltos. ¿Viste cuántos caimanes están esperando a que se tambalee y caiga? No voy a sentir pena por este tipo. Si se cae, ¿por qué lo pide a gritos? Este estudiante de último año de la universidad posa con un caimán gigantesco. Ella dice que este caimán masivo es su mejor amigo, e insiste en que no corría peligro alguno. Otro terco que se golpeó la cabeza en algún lado, y piensa que es invencible. En nuestro siguiente video, esta chica se encuentra montando en su bicicleta cuando se encuentra con dos caimanes acostados en el sendero para bicicletas. ¡Qué divertido, ¿no? Tengo suerte si salgo a andar en bicicleta, y veo a un pájaro volar sobre la rama de un árbol. Pero esta chica conoce a dos caimanes. A continuación, este bote inflable despertó la curiosidad de este caimán al entrar en su territorio. El caimán posa para algunos de los turistas y el bote inflable continúa su viaje. Este coche necesitará reparaciones sustanciales después de que un caimán de 10 pies le diera tremenda mordida a la defensa. A medida que el automóvil se aleja, se puede ver al caimán agarrando al automóvil. Finalmente, este hombre se encontraba pescando en kayak cuando escuchó burbujas que venían de atrás de él. Se dio vuelta para ver el mismo caimán que había visto más temprano ese mismo día, pero esta vez en un lugar diferente. Como resultado, decidió enrollar su cordel, dejar de pescar y tomar algunas fotos. Los caimanes suelen ser pasivos y se sumergen tan pronto alguien los ve. Pero este le hizo saber al hombre que se estaba acercando demasiado, actuando agresivamente. El hombre dijo que nunca había visto a un caimán actuar así antes y cree que se encontraba cerca de un nido. 7. Ciervo En nuestro primer video, cuando este ciervo ve a este hombre y sus dos perros pasar, intenta pisotear a los perros con sus patas, acercándose mucho, pero falla. Estos perros afortunados podrían haber terminado gravemente heridos. A continuación, este enorme ciervo se encuentra revisando a los conductores por exceso de velocidad en la carretera, pero todavía no ha atrapado a nadie. Este ciervo casi ataca al caballo dentro de este recinto. Digo, pareciera que el caballo también está listo para atacar, pero creo que con esas cornamentas, el alce tenía la ventaja. Es bueno que el caballo estuviera dentro del recinto. En el siguiente video, estos turistas que llegaron a Bath, Canadá, fueron recibidos por un enorme y majestuoso ciervo canadiense que custodiaba su área, y algunos se acercaron para tomar fotografías. Hubo numerosas advertencias que decían que los ciervos eran especialmente peligrosos en esta época del año, durante la temporada de celo, y que la gente debe mantener su distancia. Se encontraban sentados en su coche, admirando al ciervo, cuando llegó otro turista, esta vez un poco demasiado cerca. El ciervo sintió peligro, se dio la vuelta y comenzó a perseguir al hombre, hasta el punto en el que el hombre tuvo que esquivarlo dirigiéndose hacia la concurrida carretera por seguridad. Podría haber sido corneado o pisoteado si no hubiera podido escapar como lo hizo. Este ciervo no parece gustar de las motos de nieve, y parece que está amenazando a los conductores cuando simula que está a punto de atacarlos. Los conductores lo encuentran un poco gracioso, así que si no tienen miedo, entonces no tengo miedo. A continuación, este ciervo canadiense ataca a esta mujer en un parque, y con el tamaño de sus cornamentas podría decapitarla fácilmente. Un hombre logró rescatar a la mujer del agresivo ciervo. Finalmente, estos turistas observan de cerca a este ciervo, tomando fotos del animal. En mi opinión, estas personas están demasiado cerca del animal, y se están poniendo a sí mismos y a sus hijos en peligro. 6. RINOCERONTE En nuestro primer video, un rinoceronte persigue a un hombre y finalmente lo alcanza, pisoteándolo en el proceso. Al parecer, el hombre resultó gravemente herido y murió más tarde. Se puede ver a los aldeanos transportando al hombre después del incidente. Los rinocerontes en el siguiente video parecen amables y gentiles, e incluso permiten que estos humanos los acaricien. Supongo que algunos rinocerontes están estresados y otros son zen. El siguiente rinoceronte también está persiguiendo a un hombre, pero esta vez el rinoceronte no es capaz de alcanzar al hombre que logra escapar de la bestia enorme. A continuación, observe cómo este rinoceronte arremete contra este SUV blanco con toda su fuerza. Espero que el conductor conozca un buen taller de carrocería, porque definitivamente quedará a encontrar uno después de esta excursión. Finalmente, estos dos rinocerontes persiguen a este coche hasta los arbustos, o quieren embestir al coche o son parte de una misión encubierta, y simplemente están persiguiendo al equipo a su destino. 5. Carnero Los carneros están locos y les encanta embestir a la gente solo por diversión. Echa un vistazo a este carnero que persigue a este hombre hasta que el hombre simplemente se va. Estos animales tienen cabezas extremadamente duras, y su especialidad son los cabezazos. Este carnero embiste en el aislamiento, que este hombre está tratando de meter al interior de la casa para poder aislar sus paredes, pero Rambro tiene otras ideas. Los carneros se embestirán casi cualquier cosa, como se puede ver en este video cuando este carnero no tiene ningún problema para estrellarse contra este camión. El tipo en el camión incluso toca la bocina para asustar al carnero, pero el carnero simplemente se queda ahí y quiere dar un poco más de cabezazos. Finalmente, cuando este hombre acerca a su dron un poco demasiado cerca de un carnero, el carnero destruye el dron. ¿No es eso lo que se puede esperar de un animal así? 4. Gato Los gatos son animales adorables, pero a veces si las cosas no salen a su manera pueden sorprender incluso a sus dueños con un rasguño o un mordisco. Mira a este gato tratando de rasguñar la cara de esta mujer con un gancho de izquierda rápido. El siguiente video muestra un lince rojo acercándose a la ventana de una casa, y el gato de la casa está furioso. Si sea y gruña al lince, es bueno que estén separados por la ventana. A continuación, este lince rojo se encuentra almorzando en la carretera cuando tropieza con una serpiente. Juega con la serpiente un poco, luego la agarra con la boca y la deja caer de nuevo para jugar con ella. Por fin se decidirá este gato. Durante esta sesión de entrenamiento para este caballo, un gato curioso decide que es hora de ir a montar a caballo, y salta sobre él, creando un poco de tensión en el proceso. Un enjambre de monos se congrega para ver a estos dos gatos pelear, luego detienen la acción cuando se vuelve demasiado violenta. Finalmente este mono se está divirtiendo, burlándose de estos dos gatos en el alfeizar de la ventana. Parece que los gatos también están disfrutando, a pesar de que uno de los gatos le está ciseando al mono. 3. Alces. En nuestro primer video, estos niños deben de estar aterrorizados, ya que este enorme alce interrumpe su sesión de trampolín. Los niños miran al alce con atención, y el alce probablemente está preguntando qué es este artilugio. El alce finalmente decide dejar que los niños disfruten de su trampolín. En este video mira a este alce atacar a este hombre. El hombre se pone detrás de su moto de nieve, pero eso no impide que el alce se abalance contra el hombre. La esposa saca un arma y dispara una bala al aire para asustarlo, lo que finalmente hace. ¿Qué haces si llegas a casa y encuentras un alce en tu sótano? Eso es exactamente lo que esta familia de Idaho encontró cuando llegaron a casa un día. Los rescatistas recogieron el alce y lo liberaron en su hábitat natural. Pero qué susto debió ser. En nuestro siguiente video, en un suburbio pacífico de Anshorang, Alaska, se capturó una batalla entre dos alces. Los alces machos son más agresivos en esta época del año, durante su clima anual de celo, cuando usan casi toda su energía impresionando y apareándose con las hembras. Este próximo alce parece bastante amable, cuando decide oler la parte delantera de este vehículo. Este sí que es un gran animal y tiene una cara chistosa. En este video puedes apreciar a un alce salvaje que tiene una interacción cercana con la gente. Sin embargo, el alce parece no ser notablemente agresivo y despreocupado de las personas que toman fotos. Finalmente, este alce no parece molestar a este ciclista que se encuentra caminando con su bicicleta en el sendero para bicicletas. El alce está más interesado en lo que hay en el bosque. Supongo que es una gran noticia para el tipo. 2. Serpiente Mira cómo este halcón agarra a esta serpiente y la deja caer en medio de una barbacoa familiar. La serpiente se desliza tan pronto aterriza y la gente en el patio entra en pánico. ¿Quién no? Más tarde se supo que el halcón trabajaba para Uber Fills y estaba dejando una entrega. Hay un restaurante de Hong Kong que sirve carne fresca de pitón. La carne es tan fresca que los cocineros agarran al pitón de las baldosas del techo para que puedan cocinarla para los clientes como se puede ver en este video. ¿Acaso puede ser más fresco que esto? A continuación una serpiente decide que quiere jugar un poco de pelota y se ve deslizándose en el campo de béisbol. Inmediatamente es aprendido y encerrado. ¿Qué haces cuando quieres agregar un poco de líquido limpia para brisas en el depósito de tu coche? Y abres el capó y una pitón de 10 pies lo está mirando directamente a la cara. ¡Correría! Mira a esta enorme serpiente mientras los rescatistas tratan de sacarla del motor. Si no lo supiera mejor pensaría que era parte del motor. Finalmente, una pitón de 18 pies fue descubierta arrastrándose a través de una azotea después de escapar de un recinto en un vecindario de Michigan, dando a los residentes una escurridiza sorpresa. Los espectadores acudieron en masa por las calles de todo el vecindario para ver a la serpiente deslizándose sobre el techo del garaje de una casa de Detroit. Harvey, la serpiente de 18 pies de largo, se podía ver deslizándose hacia adelante y hacia atrás a través de la azotea, aparentemente sin inmutarse por la multitud de personas, policías y perros debajo. Después de unos 10 minutos, un vecino fue visto en el techo rescatando a la serpiente errante después de salir corriendo a casa del trabajo. Casi pude escuchar a este tipo diciéndole a su esposa que llegará tarde a la cena porque tiene que quitar a una serpiente de 10 pies de una azotea. 1. Toro Los toros pueden ser extremadamente peligrosos y si logran embestir a alguien, puede ser letal. A continuación, esta clínica médica está abierta a todos los clientes. Si no me creen, vean esta vaca entrar en la sala de emergencias en busca de ayuda. La vaca casi aplasta a un hombre en la esquina del área de recepción, pero algunas personas lograron sacar a la vaca justo a tiempo. A continuación, este toro decide que quiere perseguir a este ciclista por la carretera. Supongo que el ciclista está recibiendo un buen entrenamiento. Este niño se está divirtiendo alimentando a esta vaca Ancol Watisu. La vaca se ve tranquila y está disfrutando de la comida. Finalmente, este búfalo cafre se estrella contra este jeep y mira todo el daño que hace en el vehículo. Los búfalos cafres son extremadamente peligrosos e impredecibles y es mejor que sepas lo que estás haciendo si alguna vez estás cerca de uno. Debe admitir que hemos visto algunos encuentros cercanos en esta cuenta regresiva. Mi favorito tiene que ser el oso negro tomándose una selfie con la mujer. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, esa fue nuestra cuenta regresiva de los 15 encuentros animales más aterradores que tienes que ver. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haga clic en la campana de notificaciones para que pueda ver nuestros videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.